A la espera que se otorgue por la Secretaría de Salud más de 100 plazas al personal de primera línea que labora en la sala intermedia del COVID-19 del Hospital General Atlántida de la Ciudad de La Ceiba, se encuentran delegados del Colegio Médico de Honduras en la regional, quienes solicitan el cumplimiento del PCM. Son arriba de 15, 20 médicos que necesitamos que se les dé una estabilidad, al igual que todo el resto del personal, ya sea personal de aseo, personal de enfermería, microbiólogos, o sea recuerde que esto es un conjunto, no solamente el personal de atención como ser médicos y enfermeras, sino que también el resto del personal que labora en estos lugares, ya sea desde el más mínimo como sea el personal de aseo, también el personal que se encarga de la transportación de pacientes, los camilleros, igualmente los microbiólogos. En tal sentido, la doctora Claudia Maradeaga espera que el Gobierno Central no politice la asignación de las plazas para el recurso humano que brinda el servicio médico a las diferentes áreas hospitalarias desde que se inició la pandemia del coronavirus en marzo del 2020. Sabemos nosotros que ese decreto 47-2020 fue emitido en proceso de emergencia para la contratación de personal de salud en primera línea y si hablamos nosotros que en primera línea se debe de tomar en consideración el grado de exposición al que fueron expuestos cada uno de las personas que trabajaron. En primer lugar, los que estuvieron en emergencia, los que estuvieron en cuidados intermedios, los que estuvieron a nivel de los que son cuidados intensivos y los que estuvieron a nivel de los diferentes trajes que fueron establecidos aquí en la ciudad de La Ceiba. Esa era la prioridad que tenía que verse implementado. Pero el temor que existe de algunos representantes del Colegio Médico Litoral Atlántico es la separación que se vaya a realizar del personal de primera línea o otorgamiento de plaza sin ningún presupuesto. Ya sabrán, en caso de dar acuerdos, bajo qué estructura los tienen que colocar, porque recuerden que al pasar al momento, en este caso particular de COPECO, pues tienen que continuar con todos los beneficios y todos los derechos que se les estaban brindando a las personas y entrar en un nuevo renglón presupuestario. Para Telenoticias, les informamos, seguí en cámaras, Rona Hernández.